En la mañana de este jueves fue hallado el cuerpo sin vida de un joven identificado como Anderson Jiménez Sánchez en la estación 3 del municipio de Yondón. Según las primeras versiones, Jiménez Sánchez, residente del municipio vecino, habría sido víctima de un ataque sicarial. Sin embargo, las circunstancias exactas del suceso aún no han sido esclarecidas y las autoridades se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para determinar los móviles del crimen. Autoridades se desplazaron hasta el lugar del hallazgo para iniciar las labores de levantamiento y recolección de pruebas. Hasta el momento, ninguna entidad oficial ha emitido un pronunciamiento sobre este lamentable hecho. Mientras tanto, la comunidad se mantiene a la espera de un reporte que aporte claridad sobre el asesinato y posibles responsables de este acto de violencia.